Hola, buenas. En este video tutorial vamos a ver cómo hacer un video a partir de fotografías en el editor de video de YouTube. Para empezar, simplemente tenemos que acceder al editor de video de YouTube, cuya dirección ven en la barra de direcciones de la pantalla, youtube.com barra editor, y una vez hayamos accedido a nuestra cuenta personal, podemos entrar a este entorno, en el que vemos que tiene la forma de un editor de video no lineal, con un apartado, aquí donde señalo, con el ratón, donde están todos los videos que yo tengo publicados en mi cuenta de YouTube, y una parte en la que está la línea de tiempo, es decir, donde podemos arrastrar video y audio para poder componer nuestro video. Además, hay un panel de botones en este lugar, donde puedo ir cambiando de recursos que se muestran en esta parte. En primer lugar, como está seleccionado el video, el icono de video, vemos los videos que yo tengo subidos en YouTube, pero si selecciono el siguiente icono, que es de Creative Commons, me va a permitir buscar videos con licencias de Creative Commons, con lo cual los puedo incluir en el video que vaya a editar. Podemos introducir aquí una palabra de búsqueda, y obtener una serie de resultados que tengan licencias de Creative Commons. El tercer icono es de fotos, y aquí es donde podemos añadir fotografías al proyecto. El resto de iconos tienen que ver con los otros recursos que se pueden subir, como pueden ser piezas musicales o canciones, transiciones, cuando tengamos diferentes cortes de video podemos introducir transiciones entre esos cortes, y por último podemos añadir textos, títulos para dar indicaciones o rotular o añadir infografías a nuestro video. Pero vamos a retomar la parte que nos atañe a este video, que es la de construir un video a partir de fotos que hayamos sacado previamente, y poder añadirlas en el editor. Lo primero que tenemos que haber hecho es haber hecho las fotos, como es lógico, y tenerlas almacenadas en una carpeta, ya sea en nuestro ordenador, o ya sea en una carpeta virtual de Drive, o de Dropbox, o lo que sea. Le daríamos al botón de añadir fotos al proyecto, y nos sale una ventana donde podemos utilizar fotos que ya hayamos subido a nuestra cuenta de Google, o bien podemos ir al apartado de subir foto, y elegir una foto de nuestro equipo. En caso de que la tuviéramos en Drive o en Dropbox, pues la podríamos buscar en las carpetas correspondientes de Dropbox o de Drive, como ven aquí en la barra lateral izquierda donde tengo yo almacenados mis documentos. En este caso he preparado una carpeta en el escritorio que se llama Fotos, y aquí tengo varias fotos que he guardado, y que voy a darle al botón de abrir para que se suban al editor de vídeo de YouTube. Esperamos un momentito para que se culmine el proceso de subida de archivos, y cuando se haya completado el proceso, ya vemos que se nos han colocado en este lugar de almacén de recursos, y en el apartado del icono de fotos. Como al principio teníamos todos los vídeos que habíamos subido a YouTube, pues ahora tenemos todas las fotos que hemos subido a YouTube. De manera que podemos arrastrar estas fotos al lugar de vídeo, y ya la hemos introducido. Una vez hemos arrastrado la primera foto a la línea de tiempo, vemos que sale un panel con diferentes opciones. La primera opción es la de solución rápida, que permite hacer varias correcciones automáticas sobre la imagen, ya sea sobre el brillo y contraste, y sobre otros valores de color. También podemos activar esta casilla de desplazamiento y zoom, que le aplicará por defecto un movimiento de acercamiento o de alejamiento a la imagen. El siguiente bloque de opciones es el de los filtros, que como en muchas otras aplicaciones fotográficas, se pueden utilizar para darle un acabado, una estética, un estilo a nuestras imágenes. Los hay de diferentes tipos, ¿no? Desde antiguos, en blanco y negro, sepia, de estilo retro, y cuando queremos aplicarlo, simplemente tenemos que seleccionar el efecto, vemos que sale un botoncito con una aspa verde de que se ha aplicado, y podemos seguir sumando filtros, es decir, podemos darle ahora al sepia, y se van superponiendo. Para eliminarlos, simplemente los volvemos a seleccionar y se suprimen. Yo les recomiendo que no pongan más de uno, más de un filtro en cada imagen, porque si no, corremos el riesgo de ensuciarla y, digamos, distorsionarla demasiado, a no ser que tengamos un interés concreto en que así sea. Entonces, simplemente cuando ya hemos escogido el tipo de filtro que le queremos poner, pues podemos seguir viendo el resto de paneles de control, ¿no? El tercero sería el de texto. Con el de texto, podríamos simplemente darle a esta casilla para activarlo, y ya se ve, ¿no? Podemos modificarlo. Podemos cambiar el tipo de letra, ponerlo en negrita, cambiar el tamaño de la letra, y también podemos cambiar la posición del banner, que esté en el centro o que esté en la parte superior. Y también, si nos resulta muy ancho el banner, podemos hacerlo más pequeño, haciendo más pequeñita aquí el tirador de la altura del banner, de forma que podemos hacer un banner más pequeño. Y luego también la opacidad, que es la transparencia de la zona esta de color, lo podemos hacer más o menos transparente. Y también podemos modificar el color del banner. Con lo cual, tenemos bastantes opciones para poder rotular o añadir infografías o explicaciones complementarias a nuestro vídeo. Cuando ya hemos visto todas las opciones de edición de cada una de las fotos que vamos incluyendo en la línea de tiempo, simplemente cerraríamos aquí en el aspa este panel de control, y volvemos a ver el espacio de trabajo, donde podemos seguir importando nuevas fotografías. Para añadir otra fotografía, simplemente seleccionamos esa nueva fotografía y la arrastramos a esta casilla nueva que ha quedado libre al lado de la primera. Y volvemos a tener nuevamente las tres opciones que habíamos hablado de edición de la anterior fotografía. Si por alguna razón queremos que la fotografía dure un poquito menos del tiempo asignado, que son 5 segundos, porque se le asigna un tiempo estándar de 5 segundos, que es bastante estándar para que se vea bien la fotografía, si queremos que dure menos, simplemente seleccionamos el cursor, y detenemos, le damos a stop, a pausa aquí, en el lugar donde queremos suprimir un fragmento de esa fotografía, para que dure un poco menos. En este caso, le daríamos al símbolo de la tijera, y ya nos ha separado esta última parte, que podríamos borrar dándole al aspa. Si queremos ampliar la duración, simplemente seleccionamos la fotografía, en este caso, y estiramos el clip arrastrando el tirador, sin soltar el botón del ratón, estirando, para darle mayor duración a esa fotografía, tanta duración como queramos. Y, cuando hayamos terminado de editar también la duración, pues lo mismo, le damos al aspa para cerrar el panel de control, y tenemos acceso al resto de opciones. Cuando hayamos terminado de subir todas nuestras fotografías, y editar el texto, el aspecto, y el brillo, y todo, pues podemos pasar al resto de opciones del editor. Por ejemplo, el audio. Podemos simplemente utilizar cualquiera de estas músicas, le damos a play para escuchar si nos gusta, y si nos gusta, pues simplemente la arrastramos a donde pone audio, y tendríamos ya la banda sonora, colocada en el lugar que corresponde, y con la ventaja de que son canciones libres de derechos, con lo cual las podemos utilizar libremente. Y además, podemos modificar el volumen y otros atributos del audio. Para salir de este menú, lo mismo, le damos a cerrar, y ya tendríamos el audio incorporado. A continuación, veremos el apartado de las transiciones, que se arrastran al punto de corte, entre dos fotografías, permitiendo aportar un efecto determinado en el cambio de los dos cortes. Hay multitud de transiciones, si la queremos retirar, posiblemente ponemos el ratón sobre la transición, y le damos al aspa de eliminar, y podemos traer cualquier otra transición. Una vez que hayamos terminado de colocar las transiciones, podemos pasar al último apartado, que es el de texto. Tenemos varias opciones muy similares a las que habíamos visto antes, que podíamos hacer dentro de cada uno de los clips, de cada una de las fotos, y simplemente, como antes, pues simplemente arrastramos el texto sobre el clip que queremos que afecte, y lo podemos editar. Modificamos el texto, y podemos variar el tamaño, y el color. En este caso, ya no tiene banner, porque no hemos elegido esa opción. Pero, aquí vemos que sí que está también la opción de banner. Es decir, podemos poner varios tipos de texto al final. Cuando hayamos compuesto nuestro vídeo, podemos pasar a esa parte final de componer nuestro texto, probemos las diferentes opciones, y nos vamos a quedar con la que más nos guste. Una vez hayamos terminado nuestro vídeo, definitivamente, deberíamos cuidar que la música concluyera en el punto donde acaba nuestro vídeo, y si estamos contentos con el vídeo, posiblemente pasamos al siguiente punto, que es crear vídeo. Le daríamos al botón de crear vídeo, y nos dice que este vídeo se está procesando. Mientras eso sucede, podemos aprovechar el tiempo para rellenar las diferentes metadatas o campos de información de nuestro vídeo. Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre a nuestro vídeo, y también podemos darle a este botón de información y configuración, donde vamos a acceder a un menú de control más exhaustivo, en el que podemos modificar desde la miniatura del vídeo, que va a ser la imagen pequeñita que va a representar a nuestro vídeo cuando salga en los motores de búsqueda de YouTube. También podemos introducir en este campo una descripción en la que podríamos poner una explicación un poquito más detallada de lo que vamos a contar en el vídeo. Por ejemplo, en este vídeo vamos a hablar de los diferentes ríos, y luego podemos también poner palabras clave, que se recomienda poner siempre para que sea más fácil encontrar nuestro vídeo con la cantidad de vídeos que hay en YouTube, y cuanto más precisos seamos a la hora de elegir la palabra clave que mejor define nuestro vídeo, pues mejor. Etcétera. Y las vamos separando por comas y se van creando. Si queremos borrar una, posiblemente le damos al aspa y se eliminan. Y también podemos elegir diferentes criterios, es decir, que esté público, oculto o privado. Pero en este caso, vamos a dejarlo público porque luego va a ser el vídeo, como bien hemos dicho, ya varias veces, que vamos a utilizar para hacer nuestro hipervídeo. Entonces, vamos a dejarlo público porque luego vamos a tener que utilizar esta URL para trabajar los hipervínculos en el programa de hacer hipervídeo. Así que nada, ya tienen su vídeo hecho, guardarían los cambios, y esperarían a que el vídeo se haya subido correctamente, que van a recibir una notificación ustedes a su correo de que ya se ha subido el vídeo cuando esté preparado. Copian la URL del vídeo, o bien aquí, o bien en el espacio donde va a quedar publicado, y lo entregan en la tarea de Schoology y también lo suben a su blog. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante esta información y que les sea fácil hacer este vídeo a partir de fotografías y que lo disfruten, que lo aprovechen en el futuro. Muchas gracias, hasta luego.